El carancho, una de las rapaces con mayor distribución en la Argentina, es un ave de tamaño importante que puede superar el kilogramo y medio de peso. Machos y hembras tienen plumajes similares. Estas últimas suelen alcanzar mayor tamaño corporal. Es un ave bastante terrícola y camina semi-erecta. Mayormente anda en parejas, aunque pueden formar grupos circunstancialmente. Podemos observar esta especie en la totalidad del territorio continental de Argentina. Habita en muy diversos ambientes, desde praderas hasta alturas montañosas y desde bañados hasta zonas muy áridas, y tiene preferencia por los sitios abiertos. También tiene presencia en centros urbanos, donde habitan plazas y parques, y puede mostrarse muy confiado en presencia de personas. Existe la creencia popular de que los caranchos solo comen carroña. Esto está muy lejos de la realidad. Si bien son grandes oportunistas, y no desdeñan la carroña si la encuentran, también cazan. Su dieta es muy variada. Consumen aves, mamíferos, reptiles, peces, moluscos, insectos, huevos, algunas frutas y, como ya dije, carroña. En zonas urbanas, llegan a aprovechar los desechos domiciliarios. Su vocalización es un sonido áspero y nasal que emiten cuando defienden territorio y durante el cortejo, al tiempo que mueven la cabeza hacia atrás. Nidifican entre junio y enero. Las parejas son usualmente monógamas y muy territoriales. El nido tiene forma de olla profunda y su construcción puede llevarles 40 días. Para hacerlo emplean gran variedad de materiales, como palitos, tallos de hierba, enredaderas, cueros, hilos, lanas, plásticos, trapos y huesos. Internamente lo recubren con paja, pelos, cerdas, plumas, materiales fecales de bovinos o de equinos. Los sostienen en ramas de árboles, arbustos o postes. También anidan sobre los nidos de cotorra. La apuesta habitual es de tres huevos de color marrón rojizo y fondo algo más claro, que pesan unos 65 gramos y que serán incubados durante 30 días. Los pichones nacen con los ojos semiabiertos y permanecen en el nido entre 50 y 60 días. ¿Conocías esta especie? ¿La has visto alguna vez en la zona donde vivís? ¿Tenés algún dato que puedas agregar al video? Bueno, todo lo que quieras compartir, hacelo por favor en la sección de comentarios más abajo. Y si te gustaría ayudar a la conservación de las aves silvestres, te invito a que visites la siguiente página para conocer más. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.